En esta ocasión a tratar es la prevención de embarazo en los adolescentes. De acuerdo a estadísticas previas, se nota que hay avances en la salud sexual y reproductiva, pero aún es elevado el número de embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, que representa entonces un desafío para cada una de nuestras sociedades. La mayoría de embarazos en adolescentes son no deseados, precipitados o sorpresivos. Sus consecuencias son múltiples, afectando a los futuros pares en sus expectativas de vida planeadas en forma previa y generando alteraciones físicas o emocionales para el producto de esa gestación. La adolescencia se ha definido por la Organización Mundial de la Salud como el periodo de vida entre los 10 y 19 años de edad, que se caracteriza por una serie de cambios orgánicos, que es la pubertad, así como por la integración de funciones de carácter reproductivo, el ciclo menstrual en las mujeres y la eyaculación de espermatozoides en el hombre, acompañados de profundos cambios neurológicos y psicosociales de ajuste a un ambiente social y cultural cambiante y en ocasiones hasta hostil. Durante la adolescencia, los jóvenes se identifican más claramente con su sexo y consolidan su identidad de género al observar los roles que desempeñan los adultos como hombre o como mujer. Esta identificación incluye comprender y aceptar la propia existencia como hombre o mujer, así como los roles, valores, deberes y responsabilidades propios de ser hombre o mujer. Nuevas relaciones sociales se establecen entre los propios jóvenes y con los adultos, tanto dentro como fuera de la familia. Asimismo, surge la capacidad de pensamiento abstracto, la atracción sexual, la respuesta sexual, los sentimientos eróticos y amorosos propios de los adultos y se define la preferencia sexual, iniciando la búsqueda de la pareja. Durante el desarrollo de la adolescencia se presentan dos tipos de pensamiento. Uno, que es el ideal, con el que intenta controlar y cambiar al mundo a partir de todas las fantasías que son del agrado del adolescente. Y el otro, más objetivo, en donde actúan todas las variantes reales. De esta forma, durante la adolescencia se combinan pensamientos condicionados por su experiencia infantil o que fueron modulados por la orientación de los familiares con su mundo ideal y en la medida que progresa en su adolescencia, obtendrá al final pensamientos más reales con experiencias adicionales que le permitirán obtener su confianza y su autonomía. Muy importante aquí que vayamos condicionando desde jóvenes o desde niños el desarrollo de la autoestima de nuestro niño para que posteriormente en su etapa adolescente llegue a tener ya valores establecidos en su desarrollo. Durante la infancia se desarrollan también los vínculos afectivos con los padres. El inicio de la pubertad va a condicionar incorporación de la sexualidad genital a sus emociones. Estos adolescentes, por condiciones sociales y de reproducción, no pueden satisfacer sus necesidades de información de genitales con sus padres. Por lo tanto, es normal que busquen la satisfacción sexual de forma externa. La exploración y la manipulación de sus genitales les permite obtener sus primeras experiencias que pueden ser permitidas mientras no interfieran a sus actividades restantes y de preferencia se realicen en una intimidad conveniente, señalando al adolescente que puede ser una experiencia inicial hacia objetivos posteriores durante el desarrollo de su adolescencia o de su vida futura. Así, le podemos indicar que las prácticas de masturbación o algunas prácticas de satisfacción sexual pueden ser convenientes mientras no afecten a otros terceros y se realicen en la intimidad de forma conveniente como previo o preparación a su vida sexual futura. En la actualidad, el comportamiento sexual y reproductivo de nuestros adolescentes tiende al inicio de las relaciones sexogenitales a más temprana edad y en la mayoría de las ocasiones desprovistos de la información objetiva, oportuna y veraz acerca del manejo de la sexualidad, de las responsabilidades que involucran la paternidad y la paternidad en edad temprana y del uso correcto de los métodos anticonceptivos que son procesos en los cuales se tiene que trabajar de una manera preventiva para evitar la existencia de un embarazo en etapa adolescente. Estas situaciones los exponen a mayores riesgos de que se produzca entonces un embarazo no planeado, abortos provocados, suicidios e infecciones de transmisión sexual. Ya a partir de la etapa de fantasías, los adolescentes se empiezan a involucrar en situaciones ideales soñando con su príncipe azul o con su princesa encantada y ante la primera persona que identifican con alguna cualidad soñada son capaces de dedicarse a ellas perdiendo la proporción de otras situaciones diferentes o importantes como son los estudios, el deporte, la familia u otros bajo su justificación de que el amor es ciego en su anhelo de sentirse llamados y reconocidos son capaces de bajar el cielo y las estrellas con la finalidad de irse afirmando en su identificación sexual hasta pretender obtener las relaciones sexuales como la evidencia final de la prueba máxima de amor que es ahí donde tenemos que ir actuando como familia y como médicos para especificarles que nuevamente ese no es el objetivo final y que de esa manera no pueden llegar a incorporar la sexualidad genital a la condicional sentimental iniciada el trabajo sentimental emocional lo pueden trabajar de una forma un poquito más abundante antes de llegar a las relaciones sexuales durante la adolescencia la búsqueda de experiencias afectivas o sexuales puede verse influida por el pensamiento ideal de su omnipotencia todavía que los lleva a hacer pensar en forma clásica a mí eso nunca me va a pasar yo nunca me voy a embarazar y con esa mentalidad menosprecian los riesgos personales entre estos se pueden presentar las relaciones sexuales sin protección que causarán el contagio de enfermedades de transmisión sexual o el embarazo no deseado aquí debemos nosotros de señalarles las pautas para establecer que normalmente su potencial capacidad de no pasarles nada es viable de llegar a tener algún tipo de condiciones que los lleguen a someter a ese tipo de accidentes en los cuales después no podrán salir el conseguir su primera experiencia sexual puede motivar en los hombres a buscarse experiencias con otras mujeres o bien también para justificar su hombría a los modelos presentes en la sociedad que exaltan los cambios frecuentes de pareja las muchachas en cambio pueden sentirse señaladas en forma especial por la sociedad ante condiciones similares muy importante siempre establecer valores morales familiares o sociales con cada uno de ellos y en especial al hombre no enseñarle que normalmente el hecho de tener más mujeres significa tener o ser más hombre hay que enseñarles a que normalmente ser hombre significa tener la maduración específica para poder llevar a cabo la responsabilidad que se involucra cuando la experiencia condiciona el contagio de alguna enfermedad o el embarazo los adolescentes tienen que confrontar entonces en forma súbita su realidad y hasta ese momento pueden percibir las consecuencias con la limitación de sus expectativas para su vida futura en ese momento es normal que se sientan abandonados y deprimidos por las responsabilidades que vienen ahora o que están por venir bajo estas condiciones resulta siempre más conveniente educar a los hijos de una manera anticipada para evitar este tipo de consecuencia para analizar de forma objetiva a sus potenciales parejas reflexionando sobre sus metas futuras y poder desarrollar un pensamiento reflexivo adecuado la orientación sobre estas relaciones y los diferentes métodos de planificación pueden plantearse ante su médico de confianza y con él podemos obtener una guía que nuevamente lo puede llevar a cabo de una manera más apropiada para evitar la complicación del embarazo no deseado la ayuda que necesitan los adolescentes varía de acuerdo a sus características muy particulares recordando que existen adolescentes tempranos intermedios y tardíos adolescentes urbanos rurales e indígenas escolarizados y no escolarizados y en diferentes contextos socioculturales que se deberán de adecuar a cada uno de ellos el embarazo durante la adolescencia es un problema generalizado de la población que incluye desde la mala calidad de la educación sexual a partir del ambiente familiar hasta la falta de recursos públicos orientados a la población más joven del país comprendiendo así la pura importancia que se le otorga la sexualidad responsable en las instituciones educativas y el apego a las instituciones morales como son las religiosas de cada grupo familiar es ahí donde también se tiene que trabajar para que también podamos darle al adolescente la preparación que pueda ser adecuada y de una manera constante estar recibiendo una capacitación en este aspecto en otro extremo también existen tendencias sociales que promocionan de manera o de forma irresponsable el derecho a la libertad sexual durante la adolescencia sin tomar en cuenta que su desarrollo cerebral a esa edad les favorece su conducta instintiva en mayor grado comparativa a la racional los adolescentes necesitan programas que se den cuenta de la necesidad que tienen de ser escuchados de contar con servicios de salud que protejan su intimidad y identidad que estén dispuestos a abordar cualquier tema que ganen su confianza que vayan a donde ellos van y hablen su mismo lenguaje programas en los cuales se eliminen los obstáculos burocráticos y la ineficiencia y además estimule la atención empática y anónima las relaciones sexuales se podrán realizar al final de la adolescencia de preferencia al contar con una maduración neurológica adecuada que permite un comportamiento razonado y actitudes responsables con desarrollo emocional adecuado a fin de condicionarlas como experiencias más vinculadas con emociones humanas satisfactorias y no solo como instintos primitivos esperamos que el tema haya sido de su interés es muy amplio existen muchas alternativas que pueden ustedes consultar la orientación que podemos pedirle es asociar a esto la orientación que les pueda proporcionar su médico de confianza que platique con ustedes que los asesore también a la atención de un psicólogo para que en forma integral se le dé al paciente adolescente o bien antes de la adolescencia la información que sea suficiente para que cuando llegue a esta etapa tenga la confianza de platicarlo con ustedes y sobre todo de sentirse seguro sobre la forma como está actuando en su desempeño en su desarrollo sexual agradecemos la atención que hayan tenido este tema los invitamos a compartir el enlace a través de las redes sociales con sus familiares y también recuerden que en el canal cuenta con enlaces para poder adquirir los libros así como también consultar el blog donde se encuentran ya desarrollados todas las dudas que ustedes puedan tener en cuanto a información de niños enfermos o alteraciones que puedan encontrar de una manera más específica me queda nada más agradecer la atención a este video y por lo demás esperamos contar con su interés en el próximo muchas gracias y hasta luego